¿Te incomodo si te hago una consulta? Decime Perdón, eh, por la molestia ¿En qué góndola está la marihuana? No, no No, el pan que estás horneando ¿Está en alguna góndola? Eh, ahí te saco Porque estaba caliente por eso no la molestia ¿Es el único pan que hace o no hay otro tipo de pan? Hacemos baguette, miñones y flautitas ¿Y la marihuana no está? No, no, todavía no está No, todavía no No hace falta caminar mucho para buscar No, bueno, pero yo tengo tarjeta día No tengo la otra Lo que pasa es que no, te va a las seis Todavía no llegó acá No llegó el descuento No sé, te puedo dar miñones, te puedo dar baguette o miñones Si no, este... Listo Estos están nueve... Estos sí están de acuerdo a 10 pesos Listo, voy a llevar uno de esos entonces ¿No estás haciendo de esos ahora? Eh, no, hice miñonesitos y flautitas Están calentitos Pero no están igual que estos Y esto lo hicimos temprano No, me refiero a... Calentitos No, no, no Y más o menos los... Los millones valen los millones